Hola amigos, soy de todo un poco y hoy con las hojas del laurel podrás realizar un remedio contra el reumatismo, dolores musculares y mucho más. El laurel es una planta que posee fuertes propiedades analgésicas. Esta es la razón por lo que la hoja del laurel es una gran herramienta a la hora de tratar numerosos enfermedades como la migraña. También juega papel importante en la digestión de los alimentos ya que mejora y estimula la digestión y ayuda a reducir el azúcar en la sangre. Las propiedades curativas del laurel. En infusión, las hojas del laurel son capaces de aliviar las molestias estomacales, reducen los gases, son buenas para los espasmos intestinales, ayudan a tener una correcta digestión y mejoran los dolores renales. Todo ello gracias al aceite esencial, cuyos principales componentes son el cineol y el eugenol, que le confieren propiedades carminativas. Utilizado de manera serna en forma de aceite o de crema, es un buen antiséptico para infecciones de la piel. Favorece la expulsión de las mucosidades de las vías respiratorias, principalmente en el caso de bronquitis, y contiene sustancias de acción bactericida. Una de las maneras más tradicionales y eficaces de aprovechar las propiedades medicinales de las plantas es mediante las tinturas madres. Aquí te mostramos una eficiente y fácil manera de preparar tintura de laurel contra el reumatismo, músculos sobrecargados, dolores musculares, articulaciones desalineadas y miembros paralizados. Los ingredientes que necesitas son 30 gramos de hojas de laurel frescas, 300 miligramos de 60% de alcohol. Para prepararlo, picamos las hojas de laurel en trozos muy pequeños y los ponemos en un frasco. Añadimos el alcohol y cerramos fuertemente el frasco. Colocamos el frasco bien cerrado en un lugar cálido y dejamos reposar por 10 días. Colamos la tintura después de 10 días y transferimos el líquido resultante en una botella que también se puede cerrar herméticamente. Para usarlo, se puede utilizar la tintura para masajear las zonas doloridas, también de otra manera mediante el consumo de 10 gotas de la misma disueltas en agua, 3 veces al día antes de la comida. Se debe tener precaución ya que la hoja de laurel no se debe utilizar más de un mes. Usted debe hacer pausa de al menos 15 días antes de continuar utilizándolo. Las mujeres embarazadas y los niños menores de 6 años de edad no deben utilizar la hoja de laurel. Hola amigos, esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.